En cabeza del gobernador Miguel Ángel Riquelme en Piedras Negras, reunión del subcomité Región Norte de Salud. Registra Coahuila, 46 nuevos casos y 4 decesos por coronavirus, suma 2.575 contagios y 133 muertes. México se encuentra entre los países que aún no logran aplanar la curva del coronavirus. Bares y cantinas deberán firmar carta compromiso ante próxima reapertura. Reconoce el director de la clínica hospital del Issste que faltan médicos y desabasto de algunos medicamentos. Hay seis internados en el área de COVID-19 del Hospital General Salvador del IMSS. Se tiene capacidad para 26 pacientes. Aumenta la violencia familiar en Piedras Negras. Se tiene un reporte de 5.000 casos en el último año. Fiscalía investiga a detenidos que pudieran tener relación con feminicidio de joven. Estables los tres jóvenes que se accidentaron anoche en donde falleció el nieto del exalcalde de Nava, Juan Antonio Osuna Villanueva. Esto y mucho más en Telezoca, López Pertino. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Una de la tarde con tres minutos. A continuación, le damos a conocer cómo estarán las condiciones del tiempo para lo que resta de este jueves y también para los siguientes días. Este día esperamos una temperatura máxima en 37 grados centígrados, una mínima que nos indica 24. Tendremos condiciones de cielo parcialmente soleado. La temperatura máxima para el viernes, inicio de fin de semana, se espera en 36 grados centígrados. La mínima en 24, el cielo estará soleado para este fin de semana. De igual modo, temperaturas que estarán similares para el sábado, una máxima en 37. La mínima se mantendrá constante en 24 grados centígrados. Mientras que para el domingo y el lunes se espera aumento en las temperaturas. Estarán entre los 38 y 39 grados centígrados, con mínimas que estarán constantes en 24 grados centígrados por las noches. Además, condiciones de cielo soleado. Es como estará el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Revisamos los puentes internacionales cuando es la una de la tarde, cuatro minutos. El puente uno tiene importante carga vehicular en este momento. Hay gente en fila prácticamente lleno. El puente número uno, 45 a 50 minutos el tiempo de cruce promedio. Vamos a revisar el puente dos. Este tiene menos carga vehicular. Ahí revisamos unos 20 minutos máximo el tiempo de cruce, 15 a 20 minutos máximo el tiempo de cruce en el puente internacional número dos. Antes de ir a los puentes, verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. También le damos a conocer cómo se adquiere en este día el tipo de cambio a la compra en 18 pesos con 50 centavos, a la venta en 20 pesos con 50 centavos. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy jueves. Los hablamos con gusto a mi compañera Sibonay Alvarado y un servidor Francisco Lillán. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en las últimas horas. Así es, gracias por acompañarnos. Buenas tardes Francisco, muy buenas tardes a la audiencia. También los invitamos a estar en contacto con nosotros como cada tarde a través del centro de mensajes. Le recordamos el número 878-122-2222. También podemos estar en contacto a través del teléfono en el estudio, el número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente de Igor Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos con todo detalle la información más importante ocurrida en las últimas horas. Recuerden que también pueden seguir minuto a minuto todas nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información de la Secretaría de Salud, el reporte de las 12 del mediodía del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. Se reportan este mediodía 46 casos nuevos de COVID-19 en el estado, de estos 14 ocurren en el municipio de Acuña, que en día y medio ha registrado 39 casos ayer y hoy, lo que va del día de hoy, son 39 casos en el municipio de Acuña, también 10 en el municipio de Saltillo, 7 en San Pedro, 2 en Frontera, 1 en Ramos Arispe, 6 en Torreón y 6 en Monclova. Se registran en total 2.575 casos con 133 personas fallecidas. Entre los municipios que más casos registran, se encuentran Torreón con 760, Monclova con 432 y de los municipios de acá de la región norte, Acuña con 167, Piedras Negras 113, Morelos con 10, 7 Villa Unión y Nava, 5 y 5 el municipio de Allende. Esta es la información más importante en el tema del COVID en el estado. Una de la tarde con ocho minutos y México se encuentra en la lista de países que no han logrado aplanar la curva de contagios del coronavirus, de acuerdo a información que ha trascendido con casi 155 mil casos confirmados de COVID-19 y más de 18 mil 300 muertos. México se ubica en el grupo de países que no han logrado aplanar la curva de la epidemia, según datos recopilados y graficados por la Universidad Johns Hopkins. Aplanar la curva significa reducir el número de nuevos casos de un día para otro y mantener esa tendencia a lo largo del tiempo. En un análisis para determinar en dónde se ha reducido el ritmo de contagios, la universidad encontró que de un grupo de 20 países, en 13 la tendencia es creciente y solo en 7 va hacia la baja. Los países que no han logrado aplanar la curva son México, Estados Unidos, India, Chile, Pakistán, Sudáfrica, Egipto, Colombia, Irak, Indonesia, Bangladesh, Ecuador y Arabia Saudita. Los que tienen tendencia a la baja son Brasil, Perú, Rusia, Reino Unido, Irán, Italia y Canadá. Vamos a ir con nuestro compañero Ángel Robles, quien se encuentra ahí en el auditorio del Obispado de Piedras Negras. Hubo una reunión esta mañana, acaba de concluir la reunión del subcomité de la región norte de la COVID encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los alcaldes de la región. Adelante, Ángel, con tu reporte, ¿qué nos tienes? Así es, Francisco, amigo de Tenezoca, López Pertino, buenas tardes, un gusto saludarlos. Efectivamente, hace unos minutos ya acaba de finalizar esta nueva reunión del subcomité regional de salud encabezada por el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís. Al término de la misma, el mandatario estatal hizo un desglose de cada una de las cinco regiones del estado en relación a cómo se ha tenido y cómo se ha atendido el tema de la pandemia del coronavirus. Se abordó el tema de los empleos que se han perdido por la pandemia, los sectores económicos que dentro de estas etapas se han ido reaperturando. También el tema de la hospitalización en cada uno de los nosocomios asignados para atender a pacientes positivos de COVID-19. Y, pues bueno, aún así, dijo que haciendo un balance general de todo, el estado pues tiene buenos números que ofrecer en ese sentido, destaca incluso a nivel nacional como uno de los estados en los que más interés y más atención se ha puesto en el tema de la prevención de contagios de coronavirus. Dijo que mañana, adelantó que el día de mañana, pues van a tener una nueva reunión también de estas a nivel nacional, ocho gobernadores, ocho mandatarios estarán nuevamente en la ciudad de Nuevo León. ¿Para qué? Pues para seguir analizando temas, para compartir estrategias. Y uno de los puntos es que pues seguirán impulsando esta solicitud al gobierno federal de que devuelva algo de los recursos que se han estado gastando los estados para atender de manera oportuna el tema de la pandemia derivada del COVID-19. Así es que el día de mañana estará en Monterrey, allá en Nuevo León, para estar presente en una nueva reunión. Y también platicamos hace unos momentos con el presidente municipal de Piranera, Claudio Mario Bres Garza, quien hizo un nuevo llamado a toda la población a que no bajemos la guardia, sigamos respetando los protocolos sanitarios, pero sobre todo el uso del cubrebocas. Dijo que es importantísimo para evitar un rebrote como el que se han estado dando no solamente en ciudades de Coahuila, sino también en el sur de Texas. Obviamente, por ser nosotros una ciudad fronteriza, ha notado que dentro de estas etapas de la reactivación económica, tanto los propietarios de los negocios, sus trabajadores, y el público que asiste a ellos, el consumidor que asiste a ellos, está respetando las medidas no bajar la guardia. La guardia Coahuila y sobre todo Piedras Negras tienen muy buenos números y esto permitirá, adelantó, dijo, todavía sin dar una fecha exacta y sin asegurarlo tal como es, que el próximo ciclo escolar podría ser ya de manera presencial, pero todo depende de los números de contagios que se vayan dando en esta frontera. Fueron la información que se generó después de esta nueva reunión del Subcomité Regional de Salud, encabezada por el mandatario Miguel Ángel, y también la recomendación, este fin de semana se festeja el Día del Padre, si se pueden reunir en familia, con sus papás o con la familia, el núcleo principal, pero no inviten al compadre, al amigo de San Antonio, al Diego El Paz, al de Ubalde, porque puede haber nuevamente una situación complicada de brotes de contagios de coronavirus. Es una recomendación que ha hecho también el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Zaracho, para que no se emprobleme la reapertura que se tiene programada para el próximo lunes de bares y cantinas. Fíjate, Francisco, que incluso esta fue una de las preguntas de algunos de los compañeros reporteros que les tocó cubrir también esta reunión, y el mandatario señaló que, primer paso, cerrados los panteones, para evitar que las celebraciones se trasladen a este lugar. Se hizo en el Día de la Madre, se va a hacer este domingo por el motivo del Día del Padre. Y efectivamente, él hizo un llamado a, por supuesto, festejar, porque no es una fecha importante para nosotros, los mexicanos, el tema de festejar a papá. Pero, como tú bien lo comentas, hizo la recomendación de hacerlo en casa, solamente los integrantes de la familia, no llamar al compadre, al vecino, hacer estas fiestas en grande, que en algunas ocasiones se dan, para evitar precisamente el tema de los contagios, de la propagación del virus. Así es que, el próximo domingo sí veremos algunos restaurantes, pues, dentro del 50% de la capacidad a la que tienen operar, a la cual la tienen permitido, pues, estar también celebrando, pero siempre y cuando respetando los protocolos sanitarios. Pues, de verdad que el alcalde fue enfático en ese sentido. Hay que evitar un rebrote, o un posible rebrote de COVID-19, aquí en Piedras Negras. Los números son muy buenos, y esto ha permitido que Piedras Negras, pues, sea una de las ciudades de Coahuila, que vaya más avanzada en sus etapas de reactivación económica. En este desglose que hizo al principio, pues, poco a poco vemos, como por decir, en Torreón, en la región centro de Manclova, pues, apenas, y algunos negocios, algunos giros comerciales, se les ha permitido operar, y aquí, pues, ya estamos tan adelantados, que el próximo lunes, bares, cantinas y villares ya estarán abiertos. Gracias, Ángel, por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 15 minutos, con este reporte, después de haberle presentado esta información de última hora, con Ángel Robles Estrada, nos vamos a la primera pausa comercial, antes tenemos una recomendación con Miguel Ángel Pérez. Estos son los seminuevos certificados. Vehículos inspeccionados y reacondicionados 100% con refacciones originales Chevrolet. Planes de financiamiento accesibles. Plazos de hasta 60 meses. Seguro a valor factura. Garantía defensa a defensa. Compra-venta segura y confiable. Tomamos el auto que tienes, te damos el que quieres. En México, hemos luchado. Hemos llorado. Hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de perder la paciencia, ¿Antes de que te enojes con tu pareja? ¿Antes de que te desesperes? Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos 5556-8181-8125 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo porque me queda más cerca. A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeirol con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Comprando y ahorrando en El Mirador. Una de la tarde con 19 minutos. Avanzamos con la información y tiene que ver justamente con el tema de las cantinas y los bares que pronto ya estarán reabriendo. Pero para esto deberán contar con cartas compromiso. Así lo aseguró el director de Desarrollo Económico, Javier Beraintames. Luego de la confirmación de que el lunes 22 reabrirán diversos giros comerciales no esenciales, el director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal indicó que dichos establecimientos también deberán firmar su carta compromiso. Javier Beraintames aseguró que en el documento, como ocurrió con el resto de los comercios que se han ido reactivando, se fijarán las restricciones sanitarias y protocolos que aplican para bares, restaurantes, bares, billares y cantinas. Aseguró que por ello, el municipio ha dispuesto que este sábado 20 de junio, en punto de las 10 de la mañana, en la pirámide del sol de la Plaza de las Culturas, estarán recibiendo a todos los negocios incluidos en esta categoría. Beraintames dijo que al firmar la carta compromiso, los comerciantes adquieren la obligación de cumplir con las restricciones y limitantes bajo las cuales deberán operar y en caso de no cumplirlas, ser clausurados 15 o 30 días. Asimismo, recordó que quienes no acudan y pretendan reabrir sin contar con la carta, en caso de ser sorprendidos por el área de inspección, serán sujetos, además de la clausura, a una posible sanción económica. Continúa la reactivación económica en Piedras Negras. Este próximo lunes 22 de junio, los negocios de bares, cantinas, billares, restaurantes, bar, podrán iniciar actividades. Entonces, invitamos a todos los propietarios de estos negocios a que se den cita el próximo día sábado a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Pirámide del Sol, que se encuentra en la Plaza de las Culturas, para que ahí tramiten la carta compromiso, que es un documento muy importante y que es necesario para que puedan estar trabajando. Ahí mismo se les va a presentar el protocolo de qué es lo que deben de ellos de seguir, de acuerdo a las medidas que dictó el Subcomité de Sanidad aquí en el norte de Coahuila. Con imágenes de Salvador Hernández y edición de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Y tal y como le informamos anoche en las diferentes plataformas de Grupo Zócalo y también de Superchannel, un accidente cerca de las 10.30 de la noche ahí en el municipio de Zaragoza, en el tramo Morelos-Zaragoza, de la carretera 29. Ahí falleció un joven, Juan Antonio Osuna Villanueva. Él era vecino de aquí de la colonia Tecnológico, estudiante de la UDEM allá en Monterrey y que hace pocos meses había egresado del Colegio Cumbres. Con él también viajaban tres jóvenes más, dos primos de él y un tercero amigo. Estos tres jóvenes resultaron lesionados con diferentes fracturas. Estos tres jóvenes fueron anoche internados en el Hospital General de Allende y hoy por la mañana, por alta voluntaria, después se les trasladó a una clínica particular ubicada aquí en la zona centro. Se les reporta estables y fuera de peligro. Los jóvenes que resultaron lesionados en una volcadura donde murió el nieto del exalcalde, Juan Antonio Osuna de Nava, Coahuila, se encuentran estables en una clínica particular aquí en Piedra Negras. En el accidente perdió la vida Juan Antonio N., 19 años de edad, quien es residente de Piedra Negras y quien es ingresado del Colegio Cumbres de esta ciudad. La víctima estudiaba en el segundo semestre en la UDEM en Monterrey, Nuevo León. El conductor del vehículo, Manuel N., 18 años de edad, y sus acompañantes, José Carlos, de 17, y César, de 23, estos últimos primos de la víctima, se encontraban en una clínica del centro de la ciudad de Piedra Negras después de que fueran trasladados con fracturas. Su estado de salud era estable, de acuerdo a las autoridades médicas, sin embargo, presentaban fracturas de consideración. El accidente ocurrió en el tramo Zaragoza-Morelos, cuando los jóvenes viajaban en un automóvil Mitsubishi Galán a velocidad inmoderada. El sobrino de la exalcaldesa Gaby Fernández murió al instante, mientras que los demás jóvenes eran trasladados de urgencias a Piedra Negras. Con edición de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 23 minutos, pasamos a más información policiaca. Fue entregado el cuerpo de un migrante que fue encontrado ahogado en las aguas del río Bravo. El cuerpo del migrante William Ariel Oviedo Linares, de 23 años de edad, que fue localizado el pasado jueves 11 de junio en las aguas del río Bravo, ya fue reclamado por el consulado hondureño, y debido a esto, el caso queda cerrado. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informa sobre la situación. Sí, efectivamente, el día de ayer comparecieron por parte de lo que es el consulado de Honduras, en donde trae ya la documentación correspondiente para la identificación del cuerpo y entrega del mismo. Esta persona que fue encontrada el día 11 de junio, a la altura del Puente Internacional, que luego de que el médico descartara que tuviera signos de violencia y que la muerte fuera asfixia por sumersión, en este sentido, pues, se lleva a cabo lo que es la investigación previa para este efecto y recabar todos los datos de prueba que sean necesarios. Dentro de esta carpeta, pues, podemos advertir que no son hechos constitutivos de delito y una vez entregado al cuerpo, pues, se llegará a cabo la determinación por parte del Ministerio Público. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Ayer se realizó un arresto aquí en el sector Acoros por parte de la Policía Municipal. Una persona en actitud sospechosa fue detenida. Aparentemente se le localizaron varias dosis de droga. Por ello fue consignada a la Fiscalía por narcomanudeo. También se la investiga para ver si está relacionada con el feminicidio ocurrido ahí en la colonia Mundo Nuevo, en donde falleciera Marisol Guadalupe, de 25 años. La Fiscalía General de Justicia investiga todos los detenidos que son puestos a disposición para esclarecer el feminicidio de Marisol Guadalupe N., quien fue asesinada por su expareja Leopoldo N., esto tras el arresto de Yassaira N. Alia Lacuata por narcomanudeo, quien fue señalada por familiares de Marisol Guadalupe como ser quien es cómplice del polo, ya que tenían una relación sentimental. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informa sobre los hechos. Ante esto, pues la Fiscalía, una vez que reúna ya todos los elementos, tanto para acreditar lo que es el hecho de la imputación, así como la probabilidad penal, pues estará en condiciones de llevar a cabo, judicializar la carpeta para solicitar los mandamientos judiciales correspondientes. Reitero la cuestión de la situación del protocolo de feminicidio, aunado a que todos los mandamientos judiciales, pues son de carácter de reserva. Hasta este momento, pues, no se cuenta con personas detenidas, no obstante, el protocolo también a seguir de las personas que se pongan, se ponen a disposición dentro de esas mismas carpetas que se girarán orden de investigaciones. En ese sentido, pues, la Agencia de la Investigación Criminal, en ese sentido, pues, la Agencia de Investigación Criminal, si tiene o guarda relación con el hecho que se investiga, todas las líneas de investigación en el delito de feminicidio son, de acuerdo al protocolo, pueden establecerse y robustecerse con las mismas. Buena edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 27 minutos, y antes de pasar a más información, me voy a detener a leer este mensaje que nos está llegando. Una persona envía el siguiente comentario y tiene que ver con la nota que le acabamos de presentar sobre esta presunta acusación contra una joven, y la persona nos dice lo siguiente, ustedes pasarán una foto donde sale mi hija que no tuvo nada que ver, así es lo que dice, con la muerte de la mujer. Ella está toda golpeada, así es como nos dice en este mensaje, porque ustedes suben ese tipo de noticias, y aquí tengo a los hijos de mi hija, alias La Cuata, y está diciendo que ella no tuvo nada que ver, que no culpen a gente inocente, a personas inocentes. Aquí el punto es, ¿por qué está golpeada? Si está siendo investigada por algún delito, no debería de estar en estas condiciones. Con gusto damos lectura al mensaje de la persona que hace valer su voz. Dice que está mal que se den a conocer estas noticias, porque no la agarraron con droga ni nada, y los municipales también van a caer. Voy a demandarlos, así dice su papá, en todo su derecho. En este momento nos vamos a más información. Está en la vía de comunicación Salvador González, y nos tiene el reporte de esta tarde. Buenas tardes. Adelante, Salvador. Hola, ¿qué tal, Simone? Te saludo con mucho gusto en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo de Espertino. En esta tarde nos encontramos sobre la calle Eroico Colegio Militar, cruce con Rodrigo Andalón, en el sector Las Fuentes, donde hace algunos minutos reportaban alguna situación, un percance automovilístico en esta zona. Bueno, nosotros al arribar a este domicilio donde indicaban el percance automovilístico, pues nos dimos a la tarde de investigar, y resulta que hay un negocio que en este momento se encuentra dañado. Vamos a indicar que la persona o el automovilista, vaya, que transitaba sobre esta vía de Colegio Militar y Rodrigo Andalón, dañó una propiedad privada de Alconova, esta propiedad que se dedica a la distribución precisamente de desechables, de plásticos. Y bueno, ya se encuentra aquí también la unidad de Cuálicas, esta aseguradora, que es un servicio aquí en Piedra Negra, y se encuentra aquí recabando la información para que entre la aseguradora para cubrir los daños que se registraron, como podemos apreciar ahí en la imagen, y este vitral muy grande que se encuentra aquí en esta negociación de distribución de plásticos, de desechables, y bueno, pues obviamente señalaban también que la persona, él o el responsable, supuestamente se había retirado del lugar, se había dado la fuga, pero este es el negocio, el negocio que quedó dañado, ahí vemos el impacto precisamente en el área del vitral, quedó seriamente dañado. Esta área es el negocio que se encarga a través de la distribución desechable, si no él. Sí, Salvador, muchas gracias por esta información. Llama la atención cómo se pudo haber registrado este accidente, porque está ahí, muy adentro este establecimiento. Sí, de hecho, como podemos apreciar, hay delimitación de estacionamiento, como este concreto que está pintado de color amarillo para delimitar el área, pero pues aquí se conoce el motivo, la cuestión es que, todo hace indicar que se pasó de lleno, se pasó de grande, e impactó aquí con el área del ventanal de este de vidrio, y quedó en estas condiciones, este negocio particular, ubicado acá, en el colegio militar, este negocio que se dedica precisamente a la distribución de desechables. Muchas gracias, Salvador, por tu reporte puntual. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a entender un corte comercial y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de Telezócalo. ¡Suscríbete al canal! Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de lector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete. Sueldo atractivo, ISTE y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. Nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Fotografía Posada con más de 38 años de experiencia ahora al cuidado de tu salud y la de tu familia. Te ofrece sanitizantes para uso doméstico, comercial y de grado alimenticio para frutas y vegetales. También tenemos tapetes sanitizantes, termómetros y servicio de sanitización para casas y negocios. Visítanos en Avenida Carranza 1618 de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Teléfono 878-133-6530. Fotografía Posada Cuida de tu familia como cuidamos a la nuestra. Hoy, algunas empresas, comercios y restaurantes reabrirán. Es importante seguir protegiendo a nuestras familias. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. Y lo más importante, valora tu vida y de aquellos que más amas. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. República, Restaurante Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Ante la pandemia, en Coahuila seamos responsables. Quédate en casa y evita más contagios. Si tienes niños pequeños en tu hogar, ayúdalos a protegerse contra el coronavirus. Enséñales a lavarse bien las manos. Puedes hacerlo a través de juegos. Explícales con claridad por qué no pueden salir. Y en familia, asegúrense de mantener limpio su hogar. Recuerda que para cualquier emergencia, puedes llamar al 911. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Ya estamos de regreso en la tarde, 34 minutos, 29 grados, la temperatura en Piedras Negras. Vamos ahora a una entrevista con nuestro amigo Valente Eleazar Chávez. Él es coordinador Región Norte del DIF Coahuila. Muy buenas tardes, coordinador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el enlace telefónico con ustedes. Y pues qué bueno que nos permiten realizar este, dar a conocer esta importante convocatoria del gobierno del Estado a través del DIF Coahuila. ¿En qué consiste esta convocatoria y concurso, Valente? Así es. Comenzarte que esta convocatoria va dirigida a papá, por lo que es el Día del Padre, y pues por iniciativa de la Presidenta de la Universidad de el DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, y promoviendo que las actividades de familia se realicen dentro del hogar, se está lanzando la convocatoria Papá Retro 2020, en el cual se pide que podamos enviar un video casero a través de nuestro teléfono, con nuestro papá caracterizado de un personaje de televisión, de caricatura, de una película retro, en el cual pues él pueda hacer una caracterización, decir alguna frase, que no dure más de unos 30 minutos. Y pues este video debe ser enviado al teléfono 878-145-8574, que es el teléfono con WhatsApp de la región norte, en el cual vamos a estar recibiendo a los concursantes que así vayan a participar en este concurso, el cual trae como premio un lanzador y trae también un paquete de carnes y 500 pesos en efectivo para el rey del hogar. Todo esto se va a dar a conocer a los ganadores el día 20 de de julio a través de la página de Disco Huila y también de su Facebook y comentarte que el día 21, comentando que estén en el hogar y este día tan especial para los papás, vamos a hacer entrega de los premios en los hogares de los papás ganadores. Vamos a asistir a cada uno de ellos, todas las regiones de Disco Huila van a estar participando, así que vamos a invitar a que todos los papás se registren y comentarte que va a haber cinco papás ganadores por región. ¿Cuándo vence la convocatoria? ¿Cuándo vence el plazo para enviar este video de 30 segundos? Tenemos hasta el día de mañana, el día 19, es el último día, a las 12 de la medianoche para recibir estos videos que hagan los papás. Es un video muy cortito de unos 30 minutos y que el papá pueda decir alguna frase célebre de alguna persona, retro, de algún personaje de televisión y alguna caricatura. Vamos a recordar aquellos tiempos de cuando nuestros papás veían la televisión y que nos hagan recordar aquellos tiempos y pues qué mejor que podamos nosotros inscribir a los papás y poder participar. Único requisito, 1.30 de grabación, nombre del papá y dos teléfonos donde localizarlos para que una vez que se nombran los ganadores poder identificarlos y llevarles el premio hasta la puerta de su casa. ¿Qué personajes, Valente, recomiendas? Porque los niños no van a saber de muchos personajes, tal vez los papás sí, pero los niños no. ¿Qué personajes recomiendas? A mi punto de vista, a los que yo recuerdo pudiera ser El Santo, Blue Demon, El Chagua del Ocho, Chabelo, personajes también de historia como bien conocemos que hayan marcado ya la historia mexicana, Miguel Hidalgo, algún personaje retro tanto de película, personaje de historia o personaje de caricatura que nosotros digamos, ¿saben si esta caricatura retro como puede ser El Lógic a Piedra, una caricatura de más atrás que recordemos nosotros o los papás, pues ellos sean los que puedan disfrazarse, caracterizar, decir alguna frase, pudiera ser algún cantante también, Vicente Fernández, Pedro Infante, alguna celebridad que hayamos conocido que haya marcado el cine mexicano una caricatura que nos haga recordar y regresar un poquito a cuando éramos jóvenes. Pues ahí está la invitación, ¿nos puede repetir el teléfono? Son cinco premios, ¿verdad? No, bueno, son cinco papás ganadores y a los cinco se les va a entregar un asador, un paquete de carne, 500 pesos el efectivo para celebrar el Día del Padre a través del gobierno del Estado de Vicco Huila y pues todo esto es muy importante que manden su video de 1 minuto por 30 segundos al teléfono 878-745-8574 es el teléfono de la coordinación de Vicco Huila en el cual va a estar concursando en este concurso virtual para que los papás no salgan de sus casas. Muy importante hacer mención que el video debe ser grabado adentro del hogar, adentro de la casa o en la propia jardín, pero no en la calle, no en los lugares públicos, no en los lugares o espacios donde haya mucha gente. Tiene que ser en el hogar porque estamos comentando que la gente se quede en su casa antes de dejar el Día del Padre. Ahí está la convocatoria muchas gracias Valente. Muchísimas gracias por el espacio y pues queda la invitación abierta a todos los papás de aquí en la región de la República de Vicco Huila. Buenas tardes. Faltan 20 minutos a las 2 de la tarde, ahí está la invitación, Cantinflas también podría ser otro de los personajes y bueno, después de esto vamos a la vía de comunicación, ya está listo Mario Alvarado nos tiene información. ¿Cómo estás Mario? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a nuestros amigos que están en este momento de su persona en el norte para darles a conocer que bueno, en este momento se encuentra cerrada la calle, la vialidad, la prolongación sobre Tinajas que une lo que es la Colonia Villarreal también lo que es próximamente año 2000 y Valle de las Flores. Esto ha generado algo de confusión en los automovilistas quien, bueno, pues tienen que ahora ingresar hasta lo que es la Colonia Villarreal para poder ir a lo que sería la Colonia Villarreal Colonia Año 2000 Villas del Carmen esta importante en realidad en estos momentos está siendo pavimentada y como ustedes lo pueden ver hay un área con tierra compactada con esta tierra este camino de terracería que está compactado llega hasta una colonia residencial y son obras que se están realizando de pavimentación obviamente para mejorar la calle y la unión que hace este camino de pinajas con la Colonia Villarreal Valle de las Flores etc. de momento se encuentra completamente cerrado a la circulación y por lo menos si van a ser algunas semanas para que se reabra esta importante vialidad y como ya lo veíamos hace unos momentos si genera un poco de de embotellamiento pero es para mejora mejora para las colonias antes mencionadas y para la gente que nos está escuchando en estos momentos a través de la 96.7 si usted viene por tinajas y quiere ingresar a lo que es el camino que conduce la Colonia Villarreal está completamente cerrado debido a que se está pavimentando este camino muy bien Mario muchas gracias por este reporte muy buenas tardes buenas tardes vamos a hablar con nuestro compañero Eleazar Ibarra en Eagle Paz ya se prepara para el regreso a clases clases presenciales según lo que nos va a comentar nuestro compañero adelante Eleazar con tu reporte buenas tardes buenas tardes Francisco sigo media audiencia de Supercianel 12 primeramente déjenme darle a conocer esta información que se registró este día de nueva cuenta y si no me recuerdo por octava ocasión el banco de alimentos distribuyó comida aquí en esta ciudad para la ciudad de Eagle Paz y también para el residente del condado de Madrid de nueva cuenta 2.500 despensas son las que distribuyó esta institución federal y lo que sorprende pues no solo es la convocatoria el poder de convocatoria que tuvo este evento para con los ciudadanos que abarrotaron pues las instalaciones del centro deportivo que pertenece al distrito escolar independiente sino la intervención de manera voluntaria de iglesias católicas mormonas agencias de ley como del sheriff de la policía del estado del departamento de aprobación y por supuesto de la guardia nacional así como de clubes privados entre otras organizaciones que ayudaron a que esto fuera pues un prácticamente un éxito o tuvieran mejor dicho mayor fluidez está casi por terminar si no es que ya terminó la última entrega la última despensa y bueno de acuerdo al juez David Taucedo pues hay necesidad en esta región y es por ello que han solicitado con previa anticipación la aplicación para el banco de Texas y sus representantes que intervienen para que el gobierno pues apruebe estas distribuciones y anticipan que todavía viene más apoyo de esta naturaleza ya son millones que han distribuido en esta región diez condados en los que se incluye Maver y bueno eso obviamente pues hay que destacarlo dice el juez más seguro a las aulas educativas y bueno pues en prevención de cualquier contagio si es que todavía existen pues grandes riesgos de elevarse los números de contagios por el coronavirus el estado ya ha anunciado la entrega de ciento treinta mil máscaras desechables otra más treinta mil lavables sesenta mil guantes cien termómetros y también mientras estos galones de líquido sanitizantes que distribuyan precisamente al distrito a este órgano escolar de la ciudad de Eagle Pass y bueno aún hay que revisar las las pólizas o simplemente las indicaciones para saber o determinar cómo se van a utilizar dentro de la escuela obviamente van a poner algunas restricciones como el distanciamiento de los estudiantes cuando vengan a clase pero todavía es un tema que está está por determinarse pero por lo tanto ya tendrán este equipo de salud preparado para cuando regrese la población estudiantil a reanudar el nuevo ciclo educativo Francisco ya el distrito escolar se prepara para las clases presenciales seguramente como comentabas van a establecer protocolos y demás un número limitado de alumnos pero por lo que se ve van a ser presenciales es lo que anticipa la autoridad educativa y está tomando en cuenta obviamente todas las restricciones desde los niveles de jovencitos y de niños escolares hasta los de preparatorio dos meses faltan para que regresen a clases y ya se preparan que buena organización tiene este distrito escolar ojalá y tuviéramos distritos escolares también aquí en Coahuila para que se pusieran a trabajar y no nomás se preocuparan por el sindicato que es lo que se ve acá de este lado gracias vamos con más información hace unos minutos ocurrió un ataque de un enjambre de abejas en el municipio de Morelos este dejó una persona lesionada y dos canes muertos este enjambre fue localizado en un árbol que era podado por un trabajador ahí en el municipio de Morelos cuando ocurrió el ataque de este de este enjambre ahí en las calles de Galeana y Cuauhtémoc en el municipio de Morelos una persona se encontraba en la poda de un árbol cuando no detectó que se encontraba un enjambre en una parte del tronco que estaba hueca y fue atacado tuvo que brincar la persona para escapar del ataque de las abejas dos canes que lo acompañaban fueron también alcanzados por los insectos y provocaron que se fallecieran debido a los efectos de estos piquetes el trabajador fue llevado a un hospital para su atención médica han ocurrido tres ataques de este tipo ahí en la región del municipio de Morelos según nos comenta la gente de protección civil es información de nuestro compañero Paul Garza también del staff de reporteros de Zócalo y Super Channel faltan 13 minutos a las 2 de la tarde nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final siempre hagas como yo si la gasolina es de la línea gasco es confiable no batalles tanto no batalles tanto te atendemos rápido no pierdas tiempo ven y échale confianza échale confianza gasco ofrece confianza servicio exacto si la gasolina es de la línea gasco mi tanque voy a llenar gasco donde se genera confianza Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales salón madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad salón terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta salón reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares y salón nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete Quality in un lugar especial para tu evento especial no todo lo que leemos en redes sociales es información verídica acude a fuentes oficiales esté en nuestras manos mantenernos bien informados el coronavirus es muy peligroso pero estar mal informado es aún más infórmate bien por tu salud gobierno municipal de piedras negras winstar gasolineras la mejor experiencia en cada carga transforma tu futuro en la UTNC consulta los requisitos de preadmisión en www.utnc.edu.mx date prisa el examen es el 18 de julio UTNC excelencia académica si tienes un promedio mínimo de 90 podrás obtener una beca del 50% forma parte de la mejor universidad del norte de Coahuila somos Correcaminos siempre hacia adelante con tu pago todo marcha mejor se potabiliza el agua se da mantenimiento y aseguramos un servicio las 24 horas ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx recuerda tener a la mano tu recibo selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago paga a tiempo y evita multas y recargos CIMAS juntos mejoramos Faltan nueve minutos a las dos de la tarde estamos ya en la parte final de esta emisión vespertina de Telezócalo y antes de pasar con la información solo recomendarle a personas que nos están enviando mensajes están muy interesados en participar en esta convocatoria del concurso papá retro que está haciendo el DIF Coahuila aquí es muy sencillo mire nosotros le presentamos la entrevista con Eleazar no tuvimos la precaución de tener a la mano el número de teléfono para comunicarse pero le sugerimos ingresar a la página oficial del DIF Coahuila y ahí viene la convocatoria completa y seguramente podrá contactar a las personas mire aquí tenemos nos están pasando el número que puede utilizar para comunicarse 878-145-8574 se lo repetimos 878-145-8574 ojalá y le sea de utilidad y pasamos a más información el director de la clínica hospital del Issste el doctor José Luis Paz habla él reconoció que se sigue padeciendo la falta de médicos y también de algunos medicamentos tras la queja de derechohabientes del Issste en el sentido de que tienen que esperar horas para ser consultados por un doctor que cubre la región y acuña ya que parte del personal médico se encuentra de licencia el director de la clínica hospital José Luis Paz reconoció que se tuvieron que hacer algunos cambios para cubrir la consulta sin embargo el director de la mencionada unidad advirtió que la implementación de esta estrategia no debe ser factor para que la consulta se retrase puesto que el personal médico que está cubriendo las vacantes tiene su horario de entrada y salida el doctor Paz Habla exhortó a los derechohabientes que se hayan visto afectados al no ser consultados emitan la queja correspondiente para de esa manera en forma conjunta con el departamento de recursos humanos y de administración mejorar la atención a los pacientes en relación a la falta de medicamentos el director de la clínica hospital del Issste reconoció que un cambio administrativo a nivel nacional ordenado por la Secretaría de Hacienda está causando cierto desabasto situación que se espera se regularice a partir de la próxima semana varios compañeros están haciendo un esfuerzo para poder cubrir toda la demanda de la consulta efectivamente hay algunos médicos que vienen de otra ciudad pero no debe ser eso un pretexto para la atención la atención tiene un horario tienen una hora de entrada y salida y si estos médicos no llegan en su hora les pido a la derechohabiente que por favor emitan la queja y yo este parte lo estamos viendo con recursos humanos y con el área de la administración para poder establecer la atención es cierto que estamos rebasados es cierto que la atención es importante y que tenemos pocos médicos para elaborar pero créanme que estamos haciendo mayor de los esfuerzos sin embargo es importante que cualquier irregularidad se documente para tomar medidas sin embargo te digo estamos manteniendo la consulta activa en todo momento el tema de surtimiento de medicamentos es una realidad tenemos un cambio administrativo a mitad de este año por cuestiones de hacienda pero la notificación que el día de hoy me da México es de que esperamos que la próxima semana se empiece a regularizar el surtimiento de los medicamentos y contemos una vez más con un abasto suficiente para la gran mayoría de los medicamentos ahorita se están tomando algunas alternativas para no interrumpir el tratamiento de los pacientes sin embargo se está gestionando con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara vamos con más información mire el hospital número 11 del IMSS es un hospital donde se atiendan las enfermas de COVID tiene solamente 6 camas ocupadas por pacientes con este padecimiento de las cuales 5 se encuentran con respirador todo paciente internado en área COVID de cualquier hospital debe ser considerado grave independientemente que su gravedad sea considerada leve moderada o severa declaró el doctor Tomás Solís Cortés director del hospital de zona del seguro social en donde están siendo atendidos 6 contagiados de coronavirus destacó que quienes están diagnosticados con esa enfermedad pueden cambiar su estado clínico en unas cuantas horas y por lo tanto difícil establecer su nivel de gravedad el doctor Solís Cortés señaló que este jueves amanecieron internados 6 pacientes en el área COVID y agregó que en semanas anteriores la cifra de rechovientes hospitalizados llegó a ser mayor a la actual el director del hospital de zona del IMSS señaló que dicha unidad está preparada con 26 camas en el área COVID y 25 ventiladores por lo que se cuenta con la infraestructura y equipo necesario para atender a un buen número de pacientes de la región norte Como dice el gobernador ahorita lo mencionó Coahuila no es una entidad de las que tenga una mortalidad más alta en México y este y pues hemos tenido dos muertes por COVID es lo que está registrado entonces yo pienso que eso es gracias a todo lo que se ha hecho por el gobierno del estado las instituciones y pues el trabajo de toda la comunidad también porque yo creo que todos hemos contribuido a esto y a cuidarnos En ese sentido doctor ¿qué capacidad tiene el hospital para el área COVID actualmente? Tenemos registradas 26 camas de las cuales ahorita pues tenemos ocupadas 6 ¿Ventiladores? 5 ¿Había necesidad de utilizarlos? Sí, claro a eso me refiero son pacientes graves que se les ha dado la atención con soporte ventilatorio farmacológico de soporte y que pues gracias a Dios en su mayoría han salido adelante Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Cuando faltan 3 minutos a las 2 de la tarde le damos a conocer cómo estarán las condiciones del tiempo para este jueves y también para los siguientes días hoy esperamos una temperatura máxima en 37 grados centígrados la temperatura máxima para el viernes se espera en 36 una mínima en 24 el sábado la temperatura estará realmente similar una máxima de 37 la mínima en 24 y lo que resta de los siguientes días no estará muy variable estará prácticamente entre 37 y 39 grados centígrados como máximas y las mínimas se mantendrán constantes en 24 grados centígrados con condiciones de cielo soleado es como estará el pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es un patrocinio de Winstar Gasolineras Revisamos al puente internacional número 1 está con carga completa de caseta a caseta 45 a 50 minutos el tiempo de cruce Revisamos ahora el puente número 2 también ya tiene algo de carga vehicular es también poco más de 40 minutos ahí vamos a revisar está prácticamente lleno una hora el tiempo de cruce por el puente número 2 antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es un patrocinio de Winstar Gasolineras Es así como llegamos a la parte final de este noticiero de Telezócalo Espertino agradecemos que se haya informado con nosotros Muchas gracias por acompañarnos que pasen una excelente tarde Buenas tardes y buen provecho ¡Gracias!